¿Por qué no te pones en cuatro? Ok mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice ¡Hasta abajo! Ok mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice Primero ponte de frente, de espalda Date un paso, hasta abajo De espalda, de espalda De espalda, de espalda De espalda, de espalda Dale, dale, dale pa' arriba Dale pa' un lado Dale pa' arriba Dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? Dale pa, cachapa, 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 cachapa Pero della watcha En los controles Luis Córdoba Remy El que la pone a perrear